Solo muebles consumidos por el fuego fue lo que quedó de este bar, luego de que se diera un fuerte incendio al interior, bomberos de Zapopan se movilizaron hasta el establecimiento, ubicado sobre la calle Tesistán al cruce con Santa Margarita en la colonia San José. A pesar de que el incendio se dio cuando clientes estaban adentro, por fortuna no hubo lesionados, ya que todos salieron antes de que el fuego se propagara. El siniestro había sido provocado tras un acto de vandalismo. Al momento se procede a sofocar el incendio con agua a presión, así como a ventilar el lugar para evitar más daño a los vecinos. Policías municipales resguardaron la zona mientras era acordonada para las investigaciones correspondientes. Lo que al parecer fue la discusión entre una pareja, generó un accidente, que terminó lesionando al hombre y a la mujer. El hecho se registró esta madrugada en un hotel ubicado en el cruce de las avenidas Niños Héroes y 16 de Septiembre en Guadalajara. Para atender las heridas de la pareja, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde. Sobre una minatera y se cortaron. ¿Qué heridas presentan? ¿Qué heridas superficiales en piel, en hombro, en manos, en dedos, nada más? ¿Es una pareja? Es una pareja. ¿Parecer bajo los efectos de la Cruz Verde? Finalmente, policías municipales hicieron cargo del trámite legal en este servicio. Una reacción química al interior de una vivienda provocó un accidente que dejó con algunas lesiones a una mujer de la tercera edad. Todo sucedió cuando la mujer se encontraba lavando ropa en el patio de su casa. Utilizó solventes que generaron un vapor. Este se combinó con el gas que salía de un boiler y ocurrió un flamazo. Una femenina estaba lavando un suéter con gas solvente, el cual los vapores alcanzan una chispa y provocan el incendio. Es una femenina de 65 años, presenta lesiones en un 30% de su superficie corporal de primer grado. Esto ocurrió sobre la calle Juan Subarán al cruce con Francisco J. Mujica en la colonia Jardines Alcalde en Guadalajara. Para médicos de la Cruz Verde se encargaron de atender las lesiones de la mujer y después la trasladaron a un hospital en estado regular de salud. Finalmente, bomberos dieron recomendaciones a los habitantes de la vivienda. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra. Gracias por ver el video.